6 y 57 América Televisión y Canal N nuevamente realizaron una transmisión conjunta para llevar la información más completa de esta segunda vuelta de electoral. Minuto a minuto, más de 250 profesionales de este gran equipo humano trabajaron de manera incansable desde el lugar de los hechos. Fue uno de los días más importantes en la historia del Perú reciente. América Televisión y Canal N transmitieron la más completa información llevándoles a sus hogares una cobertura extraordinaria sobre una jornada democrática. Siempre pendientes desde muy temprano haciendo esta transmisión por supuesto por América Televisión y Canal N. Minuto a minuto, 250 profesionales entre reporteros, camarógrafos, productores y auxiliares trabajaron incansablemente para compartir con usted una transmisión ininterrumpida de todos los pormenores antes, durante y después de la jornada electoral a nivel nacional. En verdad es un orgullo poder llevar a todos los televidentes información que busca ser imparcial, que busca ser actualizada, precisa. Es un momento histórico para el país y me siento bastante orgullosa de poder hacer mi labor. A pesar de las estrictas medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, la transmisión extraordinaria fue sostenida gracias a la labor de profesionales comprometidos en brindar la información en vivo y en directo. Desde los desayunos de cada candidato presidencial, pasando por el momento de la votación de los postulantes hasta llegar a las urnas en las que usted mismo acudió para ejercer su derecho al voto. Un trabajo que también se realizó de la mano de Ipsos Perú. A las 7 en punto de la noche, América Televisión y Canal N dieron a conocer el tan esperado flash electoral. 3, 2, 1. Flash electoral. Resultados a boca de urna a nivel nacional. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 50.3%. Pedro Castillo de Perú Libre, 49.7%. Sí, es un empate además sumamente apretado, ¿no? Porque hay empate dentro del rango del margen de error, es decir, cualquier diferencia que esté en el intervalo de más menos 3 sería empate. Esto es un empate muy, muy ajustado. Tenemos que esperar al conteo rápido para saber el desenlace de esta noche. Por más de 18 horas, la cobertura voto 2021 de América Televisión y Canal N fue ininterrumpida. De esta manera, usted contó con la información de primera mano desde el lugar de los hechos.